Así es, para la Federación Asociación de Vázquez de Chilecito le hemos traído este tablero. Hemos tenido la posibilidad por un gesto de nuestro gobernador, que él ha sido el que nos ha entregado los fondos para que pudiéramos cumplir con este pedido que nos había hecho la asociación. Así que para nosotros es un grato momento ver que ha llegado este tablero inalámbrico que va a servir y era una necesidad que tenía la asociación. Bueno, recién le decían ustedes más del fútbol. ¿Qué siente al colaborar, si se quiere, con estos jóvenes, con la asociación de vázquez? Mire, yo llego a este lugar y por supuesto nos llena de satisfacción. Este piso lo hicimos en nuestra gestión. Gran parte de este polideportivo lo hicimos en nuestra gestión. El albergue que hicimos durante nuestra gestión realmente nos llena de orgullo. Las tribunas que veo que estaban a la vuelta también las trajimos durante nuestra gestión. Así que para nosotros es un grato momento. Los tableros, bueno, realmente nos trae mucha nostalgia. Y bueno, es lindo ver llenos de chicos como hoy participan en esta jornada deportiva. Cuando fue con el pedido del gobernador es bastante caro este tablero. ¿Qué le dijo? Mire, yo cuando le pedí, como cuando pedimos el parqué en su momento, año 97 me acuerdo, era... siempre son difíciles las gestiones. Pero bueno, él tiene un corazón para el chilecito. Le dije de la necesidad e inmediatamente nos dijo que sí, que nos ayudaron. ¿Va a seguir colaborando con los...? Siempre, en lo que uno pueda. A veces no nos llegan los... En momentos tan difíciles como los que atravesamos, hay tantas necesidades que uno a veces prioriza. Otras cuestiones que son tan urgentes como son el tema de salud y otros temas que la gente nos pide mucho. Pero bueno, tampoco podemos dejar de trabajar por el deporte porque es también una vía para sacar a los chicos. Y también para trabajar porque el deporte también es saludable. Muchas gracias. A usted.